¿Y esto ahí se lo podemos ya? Brian, Brian, pues salvo noticias y más. Siempre veo que tú estás resolviendo los conflictos. El conflicto hoy en la mañana. ¿Cuál fue la solución a este conflicto? La solución es que aquí hay dos asociaciones que trabajamos de la mano. La asociación es que al lado de nosotros es una maldad y por eso es que este lado trabaja con más facilidad, porque nos llevamos bien y todos lo consensuamos. ¿Por qué era el conflicto en sí? ¿Por qué se origina el conflicto en sí? El conflicto era algo que estaba en desacuerdo, pero ya logramos poner en desacuerdo y ya el 8 va a seguir fluyendo. ¿Y eso era el combustible, los camiones que vienen a suplirse? No, no, esos camiones que vienen para el segmento, para la varilla y para el almacén. ¿Cero combustible? Cero combustible. ¿Qué usted dice con esa solución? Los camiones que estaban en combustible ya no van allá. Todos los camiones vienen a cargar. Cemento, varilla, aceite, alimentos, de todo. ¿Más o menos qué totales diarios que transita? Mire, no se decide muy bien, pero ahí son muchos camiones. Acá los camiones van a buscar cosas diferentes. ¿Y la camioneta? Y la camioneta también. ¿Tu nombre? Alcenio. Gracias, Alcenio. WhatsApp o Noticias y más en la puerta ahora mismo, Nacional con Haitís. Vemos a los transportistas ahí. Aquiles en la casa. Saludos, Aquiles. Mi tío Aquiles, el país morocho mío. Estamos aquí, señores, en la puerta ahora mismo, en este momento, un conflicto que se estaba realizando en la mañana de hoy, fruto a que camiones, quienes estos camiones vienen a suplirse de combustible, de producto de primera necesidad para dárselo a esa vecina nación. También, en ese mismo entonces, ya en el día de hoy, el secretario general de la ONU, secretario general de la ONU, se va a reunir con los canadienses y los franceses para sacar de una vez por todas lo que se llama la solución de intervenir al vecino país de Haití. Nosotros estamos, tipo fronteras, señores, los número uno en noticias. Bye, bye, mi gente.